¡Llega la feria! Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos un día más en Televisión Marchena desde Recinto Ferial. Hoy es sábado tarde, vamos a empezar este reportaje con unas temperaturas calurosas, no sé si un poquito más agradables que ayer, pero hace bastante calor, quizás que corre un poquito de brisa, que la hace un poquito más agradable, pero no mucho más. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Aquí estamos un día más, pero hoy hace mejor temperatura que otros días. Por lo menos yo lo veo así, lo noto así. ¿Y eso que viene de negro? Y eso que vengo de negro, pero mis flequitos se me mueven con el airecito. Pues Teresa, estamos en la caseta de los Carreños, donde nos hemos encontrado a una despedida de solteros. Está aquí el novio, la novia, no sé quién es el novio, quién es la novia, ahora hablaremos con ellos. ¿Quién es la novia de las dos? ¿Ella es la novia? Ahora vamos a entrar, vamos a hablar con ella, a ver qué nos cuentan. ¡Gracias! ¡Gracias! El Romero, aquí estamos. Bueno, aquí estamos con el Romero. A ver, cuéntame qué hace con estas pintas la Feria de Marchena. No, 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 no. No, 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 no Tendré que arrepentir yo, porque mira cómo me han vestido. Sois de Eci, ya me habéis comentado, ¿no? ¿Conocéis Marchena o a través de ellos que viven por aquí? Sí, ya este es nuestro quinto año, por lo menos, que venimos aquí a la feria. Cinco años por lo menos hace, ¿no, Javi? Por lo menos. Por lo menos, a lo menos. Y parada, rara, vamos, que hemos estado por aquí. ¿De feria en feria? ¿Y esta es la primera despedida de solteros que tenéis? Sí, por ahora sí. No, pues tenéis la tuya sola. Ah, bueno. Tienes por la rara de tuya sola también. Ah, no fue, me he disfrazado un negro del guasa, que no sé qué meón. Que tiene guasa, que tiene guasa. El rubio del guasa, porque realmente... Tiene su pelo, mira, mira qué pelito tiene, mira. Me la vas peluca a la niña. Bueno, ¿y qué te dicen la gente cuando te ven pasa por aquí? ¿Se te quedan mirando? Guapa, te había montado un cortijo, yo... Un hijo, hombre. Esto va a estar complicado, pero bueno. Bueno, pues... Nada, que disfrutéis de la feria y que vaya muy bien todo. Y que la paz salga bien. Muchas gracias. Pues enhorabuena. Gracias. Nada. Gracias. ¡Sos novios! ¡Viva el novio! Estamos aquí con Laura, campeona fémina en cortar jamón. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cuál es tu truco para cortar jamón así de bien? Bueno, pues el truco es ponerle mucho empeño, la verdad, mucha pasión a tu trabajo, a mucho respeto al producto que es nuestro producto estrella de la gastronomía. Y nada, y después pues ya formo parte también un poquito de la destreza y ya esas son las actitudes que tenga cada uno. Vale, ¿y cuánto tiempo llevas? Pues llevo dedicándome profesionalmente casi tres años. Exclusivamente, digamos, al corte de jamón. Al corte de jamón, vale. Y supongo que hará muchísimos eventos a lo largo del año, que no pararás, ¿no? Estará muy... Sí, la verdad que tengo mucha suerte porque puedo dedicarme a lo que me gusta y además pues sí, he tenido muy buena aceptación y la verdad que sí, que tengo mucho trabajo, que no paro. Vale, bueno, pues muéstranos cómo corta una lonchita de este jamón. ¿Cuál es el secreto de un buen corte de jamón, Laura? Sí, el secreto puede ser moledos. La estrella calumbran, calumbran el cielo. Se puso la noche para que yo no fuera, para que yo no fuera. Se puso la noche para que yo no fuera, se puso la noche para que yo no fuera. Pa' que yo no fuera a verte lunita cuando tú salieras A verte lunita cuando tú salieras No me llores luna, que yo a ti te quiero Que tú eres más bella que todas las estrellas que alumbran Que alumbran el cielo ¿Por qué no te vienes a la vela mía? A la vela mía ¿Por qué no te vienes a la vela mía? A la vela mía A la vela mía Yo me voy contigo la noche y el día Yo me voy contigo la noche y el día Pues seguimos viendo más ambiente de la feria de Marchena Hoy es sábado estamos en la caseta de esta gente Pues con esta familia que están disfrutando de un día de hoy, de sábado La temperatura un poquito agradable, no es tanta calor como el año pasado Se lleva mejor la feria así, no un poquito más fresquita Aunque calor hace, tela Hace calor, tela, dice que no hay calor, pero es día de calor ¿Dónde dicen que no hace calor? ¿Dónde lo dicen? Que vengan aquí, que lo digan, ¿no? Que vengan, que vengan ahí, lo compren, ven ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la feria? La llevamos de lujo Ya os veo, ya os veo ¿Tú le vas a todos los días? ¿Todos los días está ahí la feria o la primera vez que bajáis? Hombre, es que bajáis todos los días, la gente tiene que animar y viene a la feria ¿Cómo la estáis viendo este año? Hoy será más o menos, más o menos como cae todos los años La gente coge mucha gente de vacaciones por ahí Y ya está Vosotros, vosotros sois feriantes entonces Aquí están del medio y fuera feria Nada, pues yo se lo pierden Sí, lo pierden, lo pierden Aquí está estupendamente Con los gastitos que estamos aquí ahora mismo Anda que no, con el rebujito, mejor que mejor, ¿no? Rebujito que no falte Se van a fichar, ¿no? Un saludo a Televarsera Venga, un saludo, gracias Un buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo, un saludo aquí Y el abrigo ¿Qué sabrán los pensierones de geometría? Si llevan más del residuo Tanto alegría Y me parece Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y que todos bailen aire con el aire y al día final Que yo muero Que yo muero con mi tierra y tú Yo muero Que yo muero con mi tierra y tú Yo muero Yo muero Mare campiña y sierra y su salero Y la quiero con locura y tú La quiero La quiero Que te siente la hermosura de azul Y cielo Como mi tierra no hay otra Cuando baila sevillana Tiene magia y su figura Por eso nos enamora Como mi tierra ni cura Vamos a cantar Y a cantar Vamos a cantar Y a cantar Una sevillana flamenca Y gana Que a la feria Barria Rianita Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Y que todos bailen aire con el aire Con el aire y al día final Como bailan los caballos del sur De España Como bailan los caballos del sur De España De España Porque llevan el salero y el sur Enraña Y es que mi tierra es la cuna De los Coreros Coreros Que bailan el paso doble sobre el Álvaro Como mi tierra no hay otra Cuando baila sevillana Que mujer tiene magia y su figura Por eso nos enamora Como mi tierra ni cura Bueno pues seguimos en la caseta De esta gente Estamos con Cristina Ella es repostera de la caseta Que tal Cristina Muy buena Bien Buena En primer lugar Como lleva la feria Bien muy bien Estas acostumbrada ya a hacer ferias Llevas muchas ya Desde Sevilla Para acá Vamos empezamos Mairena Que es la primera Te digo yo Porque ya vuestro pueblo Oye Tener la temporada con vuestro pueblo Si El catering de Mairena Como se llama Catering hermanos Ortiz Barcarce Y tenéis muchas ferias Imagino durante toda esta temporada Si ¿Paras algún fin de semana Para descansar o no? Algunas semanitas En verano Ahora ya nos paramos Hasta Brenes Que termine en octubre ¿Y como es eso De trabajar de feria en feria? Bien Muy bien Muy bien A acostumbrarte ¿Pero pasa bien Aunque estés trabajando? A mi me gusta mucho ¿Y como más te gusta Por ejemplo Una caseta como esta? La caseta La gente El ambiente El trabajar Conocer gente ¿Habías venido a Marchina alguna vez? No La primera vez ¿Y qué te está pareciendo? Muy bien Muy bien La verdad que nos han tratado muy bien Nos han acogido muy bien Y estamos muy contentos ¿Y con respecto a afluencia de público? ¿Cómo lo ves? La verdad que bien Un poco la conocía Pero la verdad que La caseta está respondiendo muy bien La temperatura es buena ¿no? Tú ya tienes que estar acostumbrada A hacer feria con mucha calor Mucha, demasiado Pero esta no está muy malija Hace más calor Que otros días atrás Pero vamos Estamos bien Me dicen Que está hablando con algunos de ellos Que estamos muy contentos con vosotros ¿Qué es lo que le ofrecéis? Pues nosotros le ofrecemos Productos de primera calidad Un buen servicio Sobre todo por nuestro trabajo Hacerlo lo mejor que podamos Y que estén los mejores atendidos posibles Y que no les falte nada De nuestra parte Muy bien Cristina ¿Y ellos cómo se portan? Muy bien La verdad que muy bien Nos han acogido muy bien Nos tratan como si nos conociéramos de toda la vida Nos respetan muchísimo Y nosotros a ellos por supuesto también Cristina, muchas gracias Y que te lo pases lo mejor posible A ustedes Estoy aquí con Antonia y Antonia Que me han invitado a un rebujito propio de esta feria ¿Y qué? ¿Cómo lleváis la feria? Muy bien Mucha gente Muy animada Muy alegre Estupendamente ¿Y tú qué, Antonia? ¿Cómo llevas la feria? Muy bien La verdad que muy bien ¿Y hoy qué tenéis de menú? ¿Qué habéis comido o qué? Pues hemos comido solomillos al whisky Adobo Gamba rebozada Queso Mucha Mucha Una patata riera Que tiene de menú La nueva repostera que tenemos Y están buenísimas Unos solomillos de la casa Que también están muy buenos La verdad que es una cocina muy Y tenéis pensado Bajar mañana O ya hoy solamente Hasta el lunes Estamos aquí Que nadie nos mueve Muy bien Hay que animar la feria Bueno Y he oído hablar Que esta caseta tiene algo Que no tienen las demás Antonia Que he oído hablar Que esta caseta tiene algo Que no tienen las demás Cuéntame El recreo infantil, ¿no? Sí ¿La verdad que Cuando se pensó Hace unos pocos años Yo era una de las que decía Y un niño se va a entrar En una guardería O en un recreo A pintar y a eso Y la verdad que Que funciona, ¿eh? Que están entretenidos Hay una señorita Una monitora Que está con ellos Lógicamente Para que no estén solos Este año Hay unos juegos de novedad Del tres en uno En madera Para que jueguen Ponen sus manos Sus nombres de colores Y la verdad que los críos No lo podéis imaginar Las horas que están ahí Y luego tiene lo bueno Que dejan a los padres Pues disfrutar Un poquito más tranquilos De la feria Bueno, son ideas Que le pueden servir A las demás casetas La verdad que Es muy efectivo Más de lo que no pensamos Es muy, muy efectivo Y yo no tengo niños Pero reconozco Que es muy efectivo Reconozco que es muy efectivo Vale, pues espero Que sigan disfrutando De la feria Así de guapa Gracias a ti Y después de la caseta De esta gente Seguimos por el recinto De la feria Recinto real Y nos encontramos Ahora en la caseta De la solera Como decía Ángeles Acedo En la entrevista Que le hicimos En la semana previa De la feria En nuestra caseta De cruz hacia el camino hondo No hay ningún sábado De feria Que Roete Falle En esta caseta Y como no puede ser menos Nosotros Le vamos a dejar Le vamos a dejar Con imágenes De la actuación De la asociación Cultural del Roete En la caseta De la solera Yo me pido todo el año Aplazao un palmito Aplazao un palmito Yo me pido todo el año Aplazao un palmito Yo me pido todo el año Aplazao un palmito Aplazao un palmito Mi situación era la feria La colgada me la pido Y cuando llega la feria La colgada me la pido Que se quise 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 Aplazao un palmito No se ponga No se lo ponga Y se ponga un creme En la solera No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar Mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Difícil es insistir Sin ti no puedo vivir Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprendido Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me des Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprendido Te quiero mucho Con toda intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar Que no me dejes Hoy que ya te encontré Pues quiero amarte Siempre Quiero amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quitar mis ojos de ti Quitar mis ojos de ti Hola guapas ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis la feria? ¿Muchos nervios? Hombre, muchos nervios Porque hoy es el primer día Que tenemos actuaciones Tenemos tres Pero bueno Estamos con muchas ganas Os veo muy solicitadas ¿No? Bueno, contarme un poco Este vestuario ¿Que es obra vuestra? Es de Ana Moraza Es de Ana Moraza Nos lo ha ofrecido Para que lo vayamos sacando Como agua de mayo Muy bien Supongo que cada uno Echa medida de vuestro cuerpo ¿No? No menos Muy bien Bueno, ¿y en qué más casetas Tenéis actuaciones hoy? En los cardeños Y en la municipal Los cardeños a las siete y media Sobre siete, siete y media Y en la municipal Sobre las nueve y media ¿Y mañana también actuáis? No, mañana no Ya hoy Ya hoy tenéis suficiente Bueno ¿Y qué pasa? ¿Qué temas tenéis preparados? Sevillana, rumba Supongo que hoy las marcheneras Las habréis dejado apartadas ¿O también? No, las marcheneras no O sea, bulerías, alegría Sevillana, rumbita Muy bien De todo tipo tenéis un poco Bueno, pues espero que sigáis disfrutando De la feria Que estáis muy guapas Y bailáis muy bien Muchas gracias Adiós, guapas Allá se van los quintos mares Ya se llevan a mi pepe Ya no tengo quien me traiga Porquillas pa' mi roete Allá se van los quintos mares Ya se llevan a mi pepe Ya no tengo quien me traiga Porquillas pa' mi roete Para que me quisieras a por mí Subí a la montaña A coger estrellas Te tuve las aguas Que lleva el río Bajé una rama a la primavera Para que tú me quieras Como yo te quiero Pregúntale al aire De mi pañuelo Pregúntale ¿Qué le pasaba? Te andaba descalza A la madrugada De tu orilla caracola De tu ardilla Sus venas De tu corazón paloma De ti si tú me quisieras De tu orilla caracola De tu ardilla Sus venas De tu corazón paloma De ti si tú me quisieras Para que me quisieras Amor mío Subí a la montaña A coger estrellas Te tuve las aguas Que lleva el río Bajé una rama a la primavera Para que tú me quieras Como yo te quiero Bajé una rama a la primavera Pregúntale al aire De mi pañuelo De un tranquero ¿Qué le pasaba? Que andaba descalza A la madrugada Bajé una rama a la primavera Bajé una rama a la primavera Porquilla pa' mi roete Allá se van los quinto mares Ya se llevan a mi pepe Ya no tengo quien me traiga Porquilla pa' mi roete Para que me quisieras amor mío, subí a la montaña a coger estrellas Pregunta de las aguas que lleva el río, hace una rama a la primavera Para que tú me quieras como yo te quiero, pregúntale al aire de mi pañuelo Pregúntale qué le pasaba, me hablaba descalza la madrugada Para que tú me quieras como yo te quiero, pregúntale al aire de mi pañuelo Pregúntale al aire de mi pañuelo, pregúntale al aire de mi pañuelo Una que le gusta, ay que te quedas atrás, un tía, saluda cariño Y ahora dedicado ya directamente ¿Qué más puedo pedir si estoy aquí contigo? Que en cada amanecer y me regalas un suspiro ¿Qué más puedo pedir si vivir es lo que pido? Un farolillo de ejemplo, grande nuestro camino Un farolillo de ejemplo, grande nuestro camino Un farolillo de ejemplo, grande nuestro camino ¡Gracias! 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 Gracias a Álvaro, voice, Teresa Gracias a los papales, mamás, los aficionados Los de siempre Gracias a Manolo Gracias a la Solera Gracias a la niña A la Solera no paran las actuaciones Nos encontramos aquí con el grupo Cerrado por Vacaciones Compuesto por… Ismael Alejandro Y Juan Muy bien No sois de aquí de Marchena, ¿no? Bueno, todas mis familias de Marchena, nosotros nos venimos por trabajo a Madrid, pero vamos, todos vivimos en Madrid, sí. Bueno, ¿y cuánto lleváis dedicando a la música? Cinco añitos ya profesionalmente y siete años, bueno, estudiando y todas esas cositas. ¿Y cuál es vuestro estilo? Bueno, rumba, flamenquito, moderno y cosas que la gente conozca y se lo pase bien con nuestra música. ¿Tenéis previsto grabar algún disco? Sí, estamos en ello, hemos sacado tres temitas ahora y estamos siguiendo trabajando. Bueno, pues deseo mucha suerte y nada, a disfrutar. Muchas gracias. Y yo quisiera, y yo quisiera, y yo quisiera que en Sevilla la feria nunca muriera. Cuando llega la feria se van las penas, se van las penas. Cuando llega la feria se van las penas. Cuando llega la feria se van las penas. Se van las penas. Y bailan bien el aire la azucena. Y bailan bien el aire la azucena. Bueno, seguimos en la feria de Marchena. Estamos ahora en la caseta del Club Martia con una persona que seguramente os suene la cara. Aunque lleváis ya tiempo sin verla a la tele, sigue estando con nosotros. Maricamio Romero, ¿qué tal? Sí, no, ¿qué tal? Muy buenas, Manolo. Muy bien, de mediodía de feria, hace un poquito de calor, pero es soportable. Esto está estupendamente en esta caseta con nuestro aire acondicionado, más todavía. ¿Qué te echamos de menos? Pero lo más importante, que se entre todo el mundo, tus niños, tus niñas, niñas, ¿qué tal? Claro, vamos a ver, que yo estoy desaparecida de la tele porque he sido mamá en muy poco tiempo. He sido mamá de dos niños, pero que yo voy a volver dentro de poco tiempo, ¿eh? Teresa os está ayudando ahora, pero yo volveré también. ¿Para cuándo te esperamos? Pues yo creo que es en noviembre, no, Manolo, no me tengo que incorporar, ¿no? ¿Octubre, octubre? No, en noviembre, ya veremos, ya veremos. Ya la veremos, ya la veremos. Y nada, y Manolo lleva muchos días, tengo que hablar contigo de la feria. Y yo, pues tú no te preocupes, Manolo, que cuando yo vaya con mis niños, estoy de flamenco, hablamos. Así que ahora te voy a enseñar yo a mis niños, pero cuéntame tú cómo yo baila en la feria. Pues nosotros, como tú sabes, pues pasándolo muy bien, nos invita a muchas cosas, con los marcheneros que están aquí en la feria, comemos, entrevistamos, bailamos. No dejan avanzar, no dejan avanzar. Recujito, recujito, y toman recujito. Se echa a ver la feria, ¿verdad? En el fondo trabajando. La verdad es que tenemos suerte, ¿no? Nos lo pasamos bien, estamos en el ambiente. Es lo que yo digo, si estuviéramos ahora mismo en una fábrica encerrada, pero bueno, estamos en la calle, estamos con el ambiente, estamos con la gente. Son muchas horas, mucho calor, pero vamos, se lleva bien. Pero que lo ve mucha gente, Manolo, que me ha dicho mucha gente, el otro día vi la tele tal, el otro día vi la tele, ¿cuál? Que nos creemos que no, pero que se ve, se ve, ¿eh? Todo lo que se hace repercute. ¿Y cómo se vive la feria sin trabajar, que yo hace tiempo que no la vivo? Bueno, no sé si pensaba ya en la que viene también, intentaba un tercero, Manolo, para la que viene también y está sin trabajar. No, porque me matan, ¿no? Yo creo que ya... No, no, ya paramos, ya paramos. Se vive bien. ¿Sabes que no hay dos sin tres? No, no, sí. ¿No hay tres sin dos? No, no, sí, vamos a quedarnos en dos, Manolo, igual que tú, en dos. Se vive bien, Manolo, se está a gusto, pero claro, mi marido también, él también trabaja en fiestas y al fin, al cabo, los niños son muy pequeños y no se disfruta como si estuviera una libre, ¿no? Pero bien, hombre, se disfruta, no te voy a decir que no. De otra forma, pero disfrutando, por supuesto. Ah, efectivamente. Echa de menos el micrófono, ¿no? Un poquito, ¿tú me lo vas a dejar? Que yo voy a hablar con... Mira, pero espérate, Álvaro, venga, me hago la doña, Teresa, me voy un ratito. Lo primero que tú tienes que sacar ahora mismo en esta caseta, Álvaro, mi compañero, Álvaro, es a mi niña preciosa. Esperanza, pero ponla de pie, papi, mira, Esperanza, mira, mira, mira lo que tiene mamá, mira. ¿Esto qué es? ¿Eh? Cógelo tú, cógelo. Tú le has sacado bien los tacones, ¿no, Álvaro? Dile hola, dile hola, Álvaro. Hola. Nada, quiero ir con su papá. Bueno, pero vamos a dar una vuelta, Álvaro, porque aquí hay mucha gente que está sentada muy tranquila, que se creen que yo no me voy a acercar, porque se creen que he perdido la práctica y yo no he perdido la práctica para nada, pero ahora te voy a presentar a mi otro niño, mi otro niño que está vestido de flamenco también. ¿Tú la has grabado, Álvaro, mi niño o no? Bueno, esto yo lo voy a hacer esta vez nada más, yo le voy a enseñar a mis niños ya en la tele, lo voy a hacer porque me ha dado por ahí hoy, mi niño Javier, ¿vale? Mira, tenemos a Manuela, que también es otra de la pandilla, tenemos a esta niña que parece guiri pero que no lo es, que se llama Berta, a Javier, a Reyes y los más mayorcitos quieren hablar, vamos a hablar con los mayorcitos, vamos a preguntarle cómo llevan la feria, mira a mis Reyes, Reyes, hola, buenas tardes. Hola. ¿Quién te ha pintado? Vamos a ver. La tía María. La tía María, ¿pero tú te has pintado solamente los labios o los ojitos también? Los ojitos también y los labios. Claro, mira, mira Reyes, la cámara, tú me dijiste hace unos días, yo quiero salir a la tele, ¿a que sí? Sí, y Reyes que conoce muchas ferias porque sus padres son muy feriantes, dime con sinceridad Reyes, ¿cuál te gusta más, la feria de Sevilla o la feria de Marchena? De Marchena. ¿Por qué te gusta más la de Marchena? Porque me gusta. Porque te gusta, y a ti Javier, Javier es su primo, mira Javier dile hola a la tele, ¿qué estás bebiendo Javier? ¿Eso qué es? ¿Qué estás bebiendo? Granizada. Ah, perdón, granizada. ¿Y a ti cuál te gusta más Javier, la feria de Sevilla o la de Marchena? La de Marchena. Ay, que te iba a equivocar, ¿y por qué te gusta más la de Marchena? Porque es más chiquitita. Sí, porque es más chiquitita. Hace más calor y está muy bien, ¿no? Mira, Esperanza, di hola, hola. Hola, 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 hola. Vamos a seguir viendo a amigos, Álvaro, por aquí por la caseta. Vente, Esperanza, vente conmigo tú. Ella, hola, hola. Mira, por ejemplo, vamos a ver. Estos amigos que están por aquí, no vayáis a ir o casi se hace más el ridículo, ¿eh? Que sepáis que es peor. Es peor. José Carlos, mira, mi amigo Sergio. Sergio, ven. Mira, Ezequiel. Ven para acá, Ezequiel. ¿Cómo llevamos las ferias, Ezequiel? Cuéntame. Demasiado, estupenda. ¿Estás mejor de feria o mejor haciendo el Camino de Santiago? Las dos cosas también. Todo está bien. Todo está bien. ¿Qué pasa? Aquí andamos. Muy bien. ¿Qué, K? ¿Y tú cómo llevas las ferias? Yo muy bien, mucha calor, pero bueno. ¿Lo que está bajando, te ha tocado trabajar o no? Sí, toda la semana, pero bueno, estoy descansando. Si descansa, ¿ya se han quitado el medio? ¿Ya se han quitado el medio los otros? Este sí me va a hablar, porque él no me dice que no. Miguel, ven para acá. Miguel Ángel, Madrid, que Miguel Ángel, aunque está de Madrid, él conoce a más gente Marchena que cualquier marchenero. Hombre, llevo ya unos cuantos años aquí en Marchena. ¿Cuántos años lleva tuya Marchena, hijo Miguel? 21, si no recuerdo más. Se dice pronto, ¿eh? 20 años ya. ¿Y con la misma? Esposa. A quien tenemos que felicitar, porque por fin Mari Carmen ya se ha hecho funcionaria, porque se lo merecía. Gracias a Dios. Es o no. Y estás en un verano muy especial. Hemos luchado, hemos luchado. ¿A que sí, Miguel? Encantador. Ni en los mejores de los sueños ha podido uno imaginarse lo que ha pasado. Bueno, Miguel, y tú que eres de fuera. Dime. Que tú y las costumbres ya de Marchena las tienes tú ya asimiladas y arraigadas en ti, pero ¿por qué te gusta la feria de Marchena? Cuéntame. Pues la verdad que es especial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siempre he venido, aunque no viviese aquí en Marchena, que llevo ya unos cuantos años viviendo, es un reencuentro con gente, ¿no? Yo siempre he vivido, venga, de hecho, ahora mismo, ayer quedamos con los amigos y es un reencuentro de... El Señor sirve para eso, ¿no? Para encontrarte con la gente. Juntarse, un sitio donde convivir, disfrutar, ya tenemos todos niños, todo es genial. A cambiar el cuento un poco, ¿no? Todo cambia, en la vida es un proceso, antes, durante y después. Bueno, pero que nos veamos la vez que viene aquí, que eso es lo que nos veamos. Que sigamos, que sigamos, que esto siga así, que nos veamos, que siga la feria, que disfrute todo el mundo y que, bueno, que para lo que queráis. Pues yo no lo podría haber dicho mejor, muchas gracias. Miguel, salud. Bueno, Manolo, Teresa, yo creo que ya la peorna ha quedado yo ya hoy, ya estoy disculpada de no haber trabajado toda la feria, ¿o no? Yo creo que no has perdido la práctica, ¿eh? Vamos, que si quieres seguir con el micrófono, yo estoy encantado. No, 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 Manolo. Ya después de tantos días, si me siento un ratito y tú sigues... ¿Y ahora dónde vais vos otra vez? Cuéntame. Pues, no sé, tendremos, pues, el concurso de caballo de San Isidro. El concurso de caballo. ¿Desde hace tiempo, Manolo, se ha pasado la tarde? No recuerdo yo que fuera así. Sus comienzos fueron a las 12 de la mañana. Empezaron a las 12 de la mañana. Eso era en la feria de la avenida. Ya después lo pasaron a las 2 de la tarde porque a las 12 decían que era pronto. De las 2 de la tarde ya lo pasaron a las 4. Porque a las 2 de la tarde bajaba muy poca gente ya a las ferias, hace ya unos años. Sí. Después de las 4 de la tarde lo pasaron a las 5. Y hace, creo que el año pasado fue el primer año que lo pusieron a las 6 de la tarde. El año pasado, ¿ves? No lo conocía yo porque yo en el pasado tampoco trabajé. El año pasado fue el primero que lo pusieron a las 6 de la tarde y ya se ha seguido con esa hora. ¿Y tú qué quieres hacer? ¿Despedirte con la niña? No, yo que estaba a perrear, digo, la voy a coger. Bueno, pues, María Carmen, te dejamos con tu familia. Que ya lo hemos conocido a todos, a tus amigos. Muchas gracias. Mira, Esperanza, esto como a la Pantoja, con su hija, pues, igual. Adiós, pero... Le hola, dile hola al micro. Hola. Hola. Bueno, pues, pasarlo muy bien. Nosotros vamos a ver si hablamos con el coro de la piedra, que lo hemos visto que está por ahí. Pues venga, pero que te canten algo, una sevillanita o algo. Ahí va. Venga, adiós. No veáis el ambiente que tienen el coro de la piedad, que creo que soy el coro de la piedad, ¿no? Los que estáis aquí hoy en la caseta del Club Martia. Nuestro amigo, nuestro compañero de Semana Santa, pintado. Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí echando un ratito con la guitarra, con mis amigos, con mis compañeros y disfrutando de la feria. ¿Los compañeros del coro, lo hacéis cada año, os juntáis un día de feria? Nos juntamos cada día, cada feria, un día y compartimos el fin de la campaña, digamos. Y nada, compartir con ellos, con todos los compañeros, pues, todo ese año que hemos estado cantando y compartiendo tanto en Navidades, tridos, quinarios. Y compartir aquí en la feria, pues, un ratito de amistad y de poder disfrutar de la feria. Con este calor, pero merece la pena. Sí, que se está a gusto, ¿no? Con la buena compañía, el calor es lo de menos. Importante disfrutar, mientras no falte algo fresquito que tomar. Sí. Y la buena compañía y el arte que vosotros tenéis, ¿qué más queréis, no? Sí, sí, ¿para qué queremos más? Sí, simplemente compartir con los amigos, con los hermanos de la hermandad, con este coro maravilloso, que lleva en la sangre esa música y ese compás, que ya está escuchando. Y eso es lo que se trata, divertirnos y disfrutar juntos. Sí, porque la guitarra no la dejéis atrás, la traís a la feria también. Sí, siempre, la guitarra, reunirnos no significaría el coro si no tuviera la guitarra, eso, sin duda. Bueno, pues, dejamos que sigáis cantando y pasándolo también, ¿no?, en la feria de Marchena. Muchas gracias, Manuel. Venga, pues, a cantar. Pues, invitado está, a tomar una copita y a echar un cantecito con nosotros. De acuerdo, nos quedamos un ratito con vosotros. Gracias, a ti. Y luego después, a cantar y a bailar. Un caballo y un sombrero, que me importa a mí que venga. Un caballo y un sombrero, que me importa a mí que venga. Un caballo y un sombrero. Un caballo y un sombrero, yo tengo una palgata y una gorra sobre el dedo. Yo tengo una palgata y una gorra sobre el dedo. Pero yo tengo también, pero yo tengo también, lo que vinieron a comprar. Un caballo y un sombrero, que me la verdad es la paloma. Un caballo y un sombrero, que me importa a mí que venga. Un caballo y un sombrero, que me importa a mí que venga. Un caballo y un sombrero, que me importa a mí que venga. Un caballo y un sombrero, que me la verdad es la paloma. Un caballo y un sombrero, que me la verdad es la paloma. Un caballo y un sombrero, que me la verdad es la paloma. Un caballo y un sombrero, que me la verdad es la paloma. Que lleva el viento, su pelo de mujer es que lleva el viento. Que lleva el viento, a cada hombre que roba su pensamiento, a cada hombre que roba su pensamiento. Nadie lo ve, nadie lo ve, nadie lo ve, son cosas invisibles de su fe. Que dio lo que más quería, porque lo quiso el destino, porque lo quiso el destino, porque lo quiso el destino. Partaba muy pocos días, partaba muy pocos días, a esta parte de los tíos, un puente y no me diga. ¡Oña! ¡Vamos, ahí todo, ahí todo! Se cuida falta, cuando escuchó los cohetes, se olvidó de que dirá, y que nadie sin pecado, no dando sexo a la caminar. Y seguimos aquí en la feria con un grupo de amigos, que en esta tarde del sábado, pues lo están pasando así de bien. Elías, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en la feria, ¿verdad? En la feria, disfrutando de la feria de Marcena. ¿Con los amigos? Con los amigos, los amigos íntimos y de verdad. ¿Y las mujeres dónde están? Bueno, pues las mujeres están en la puerta, esperándonos. Ah, esperando, está bien eso. Siento nuevo que hemos estado tomando unas copitas y hemos venido a liquidar y ellos están esperándonos para dar una huertecita por la feria. ¿Cómo lleváis la feria? Contadme. Bien, bien, bien. Las ferias de este año se ven muy animaditas, con muchas… pues que se ven muy bien. No se ven mal hoy el sábado, ¿verdad? Estar las cosas ambientaditas. Nosotros hemos salido tempranitos porque la propuesta nuestra era de almorzar aquí, de tomar unas copitas y almorzar aquí en la… Esta caseta, ¿no?, de Club Martia. Pero que, hombre, que hemos salido antes, pero que está muy bien. Ahora vamos a dar una huertecita, nos vamos a tomar lo que venga bien y a seguir disfrutando de la feria. ¿De lo que se trata? ¿Disfrutar de la feria? Venga y brindad por los amigos. Venga, venga, vamos. Y que nos falte la amistad. Venga, la amistad y… Con la feria, muchas gracias. Y por Telemarsena, que este año está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Yo veo Telemarsena, la estoy viendo este año porque, como tengo tiempo, la estoy viendo más y la estoy siguiendo más y veo muy buenos reportajes de vosotros. Y eso ayuda mucho a eso, a que los marcelanos salgamos a la feria y, hombre… Yo me alegro mucho, de que nos veáis mucho. El 4º quiere hablar. El 4º tiene hablar. ¿Qué me dice? Que gracias a la boca que estáis haciendo ustedes. Muy bien, gracias también a vosotros. Venga, disfrutad de la feria, gracias. Venga, disfrutad de la feria. Una y otra vez que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar Toma una copa conmigo Que brindará el grequiero Que brindará el grequiero Toma una copa conmigo Que brindará el grequiero Toma una copa conmigo Que brindará el grequiero Que brindará el grequiero Con todo mi enemigo Y mi amigo sincero Con todo mi enemigo Y mi amigo sincero Vamos a beber Una y otra vez Que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar Que corral vino esta noche Que noche de borraciera Total Y la noche de borraciera Vamos a beber una y otra vez que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar Toma conmigo la escuela y luego sigue el camino Y luego sigue el camino Toma conmigo la escuela y luego sigue el camino Toma conmigo la escuela y luego sigue el camino Y luego sigue el camino Verás como te consuela el vino que tiene el vino Verás como te consuela el vino que tiene el vino Vamos a beber una y otra vez que van a llenar Y luego después a cantar y a bailar Cuando llega la feria yo me enamoro Yo me enamoro Cuando llega la feria yo me enamoro Cuando llega la feria yo me enamoro Yo me enamoro Y Sevilla la reina yo la adoro Y Sevilla la reina yo la adoro Y yo quisiera Y yo quisiera Y yo quisiera Que en Sevilla la feria nunca muriera Cuando llega la feria se van las penas Se van las penas Cuando llega la feria, se van las penas, cuando llega la feria, se van las penas, se van las penas, y bailan bien el aire, las azucenas, y bailan bien el aire, las azucenas. Los azales, los azales, los azales, un camino de plata, de mil lunares. Cuando llega la feria, vive la vida, vive la vida. Cuando llega la feria, vive la vida, vive la vida, y el corazón se libra de las heridas, y el corazón se libra de las heridas. ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay, qué hermosura! ¡Un caquillo de luces, a la luna! Pues en la caseta de San Isidro, como es tradicional, cada sábado de feria, se organiza el concurso de caballo. Estamos aquí con las personas que organizan el concurso, con Pablo Lebrón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pero lo organizan ellos, yo estoy colaborando. Este año colabora con vosotros, ¿verdad? Sí, sí. Este año colabora Paco con nosotros. Ah, entonces también, sí, colabora también, está en lo que es la bonita de Dios. Y se le da la gracia también. Lo que sí. Además tenemos este año con nosotros, debido a que ha sucedido algo imprevisto, está Miguel Carrasquilla, que va a estar comentando lo que es el concurso de caballo. Sí, precisamente me llamó José esta mañana, que había un percance, ¿y con percance de qué? Entonces, dice que mi hija, anoche bailando, pues él ha doblado el tubillo y está en el hospital de Osuna. Digo, ¿y tú? Digo, yo tengo una exhibición en Estepa. Y bueno, pues hay que hacerlo como sea, pero hay que hacerlo. Total, y entonces ya me puse en contacto con Miguel y Miguel me dijo que sí, y total, y vamos a ver si sacamos el concurso para esto. Claro que sí, hay que echar una mano, ¿y qué? Para lo que haga falta, ¿no? Hombre, para mí, la feria es lo más importante para los aficionados, pero yo siempre lo digo, y me cansaré de decirlo, que gracias a la caseta de San Isidro sabemos lo que es vestir a caballo, y no de un año, de muchos años. Y Ramón, cuando llego aquí, yo no estoy preparado, lo primero que pido es perdón a todos y que no se esperen de mí otra cosa, pero boca abajo vengo con ellos. Cuando hay una buena afición, una buena gente, en la feria y en todos lados hay que apoyarlo. ¿Qué me gustaría a mí? Saber. Pero bueno, sé lo que soy. Pero como es un gran aficionado, tiene que salir bien. Seguro que sí, además se hace con buena intención, es lo importante, y ya está. Eso es lo importante, hacer las cosas con el corazón. Luego, creo que el personal lo comprenderá, porque tampoco aquí no corren los dineros. Y vuelvo a repetir una cosa muy importante, que el año pasado vi que ustedes no habían estado todos los días por las ferias. Este año lo veo, y transmití, porque a mí me llaman y me dicen, ayer te vi, otra vez te vi, eres... Bueno, verme. Las personas que no están en las ferias, yo creo que se maravillan con Telemarcena. Porque yo, se alegran mucho, porque yo tengo ganas de verlo, que pasa que no me da tiempo. Pero bueno, luego tú me das una copia. Pásame una copia. El año pasado estuvimos todos los días, igual que este año, ¿eh? Bueno, estamos... Pues yo no te vi. Ah, eso será. Pero ustedes estuvimos, Paco, este año, la novedad. Lo dijimos, ya en una entrevista que hicimos hace unos días, hay regalos para todos los participantes. A todos, efectivamente. Ya vuelvo a insistirlo. Pues, porque simplemente eso, nada más de participar, su medalla se la van a llevar a todos. Tanto Jinetes, como Amazonas, y sus tirantes. Sí. Y después, haciendo una sesión, primer premio, segundo, tercero y cuarto, que ya tendrán que venir mañana a recogerlo. Pero hoy, la medalla se la lleva todos los participantes. Y hay un gran número este año, me alegro. La pregunta, ¿ha tenido aceptación? Ha tenido, ha tenido. Está bien. Esperemos el año que viene dar otros premios mejores. Pero va bien la cosa. Y tampoco ir mejorando. Efectivamente, ¿verdad? Y es lo que dije, Miguel, que gracias a la caseta de San Isidro, nuestros jinetes de Marcela van vestidos de esta manera, gracias a ellos también. ¿Es la primera vez que va a comentar el concurso de caballo? No, tuve la ocasión un año porque nuestro amigo se puso ronco, no sé qué, y me pidieron, bueno, eso, mis pinitos. Pero vamos, lo que pido es perdón porque me equivocaré mil veces. Pero bueno, como lo hago con voluntad y vuelvo a repetir mil veces, que por la caseta de San Isidro, por la feria de Marcela, hago un pino aunque no sepa hacer. Bueno, pues Ramón, ya es hora de comenzar. Manolo, este señor viene con Miguel. Y este es de Morón. Y de Morón, una entrevista, una escucha entrevista. Preséntamelo, Miguel. Mirá, le voy a presentar a mi amigo Paco Lara, de Morón de la Frontera, que es lo cual es cuando nosotros hicimos la feria de ganado, que fue la primera que yo desapareció por un... pero bueno, no vamos a entrar en política, ¿no? Y él aprendió de mí. Y hoy estoy aprendiendo de él porque la nuestra desapareció y la él de él sigue. Pero bueno, un gran amigo y colaborador de feria. Y amante también de los caballos y del ganado. Totalmente. Y además su vida no... que quede claro, porque claro, tanto como la mía, vivir del caballo es difícil. Mi amigo Lara tiene un... como se llama aquí, un corvero de construcción y una maquinaria, pero es tan aficionado que gasta. Que él pierde dinero con sus caballos, pero disfruta con los caballos más que con los camiones. Y ya no digo más. Y disfrutando de la feria de Marchena también, ¿verdad? Pues sí, buenas tardes. Gracias por invitarme a esta caseta, tanto aquí por los amigos, por el colaborador de San Isidro. Yo estoy muy vinculado a Marchena, soy un gran aficionado, aparte de tener un poquito de ganado, hago ferias de ganado, ¿eh? Y estoy muy vinculado. Y muchas gracias por la afición que hay aquí en Marchena y por la armonía tan bonita que hay aquí, aquí, de tantos caballistas, en la calle, en cualquier otra feria, con estos 35 grados, no son ustedes capaces ni nosotros de verla. La feria de ganado que fue el origen de toda la feria. ¿Se mantiene todavía ese origen, esa feria de ganado en muchos pueblos? Sí, se mantiene. Yo la copié de este gran amigo, de Miguel Carrasquilla, y de este compañero, y de muchos más de aquí de este pueblo, que hemos estado juntos. Esta, como en tantos otros pueblos, se hundió. Yo soy de Morón de la Frontera, que no lo acababa de decir, y este año cumplimos 12 años de feria de ganado y vamos en Arsa. También los ayuntamientos ahora aportan y ayudan un poquito más que en aquellos entonces. Por eso estos otros pueblos se derrumbaron, desgraciadamente. Ahora están apoyando un poquito lo que es la cosa bonita, la antigüedad, el ganado de aquella feria, y luego poder pasear con esos mismos animales que estamos en las ferias de ganado, poderlos pasear ahora en el Real de la Feria, como tenéis todas las calles en Marchena, que esto no se ve en cualquier parte hoy en día, ¿eh? La verdad que sí, que tenemos suerte de tener este paseo de caballo que tenemos en Marchena. Pues dejamos ya que va a empezar el concurso. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? A ustedes. Gracias. 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 Gracias a Dios siempre solemos llenarla por la noche. Y la verdad es que tampoco nos podemos quedar. Como esta típica decoración, ¿no? ¿No? Todos los años similar. ¿Hay alguna novedad este año en la caseta? Eh, sí, bueno. Siempre queremos decorarla un poco el tema árabe-flamenco. que es la primera idea que tuvimos y realmente este año lo que hemos cambiado es el exterior un poco hemos hecho una puerta nueva de socio también en plan, bueno el tipo de decoración árabe también y ya el año que viene queremos seguir ampliando un poquito todo lo que es el tema de ventanas y cosas, pero bueno, poco a poco Lo que veo es que aquí los palés se reciclan, se reutilizan Sí, sí, los palés son prestados y bueno queríamos comprar una baranda, pero sale más económico el tema de decorarlo con palés y ponerle una lucecita una cosilla. A mí personalmente me gustan los palés, queda chulo Muy bien, José, pues enhorabuena y hasta aquí Muchas gracias. Gracias a ti Pues aquí vamos a terminar ya el reportaje del día de hoy, a mediodía de sábado en la feria, y lo vamos a hacer Teresa, si te parece con imágenes de este concurso de caballos que organiza cada año la hermandad de San Isidro y su caseta en la feria Un sábado tarde que se ve la feria ya un poquito más animada, ¿verdad? que estos días atrás Se ve bastante más animada y muchísimos caballos y muchísima gente en comparación con los otros días así que les animo a los marcheneros que bajen a esta feria Tú y yo nos despedimos ya del trabajo en la feria mañana descansamos y disfrutaremos también de un poquito de nuestra feria ¿no? que es lo que toca ahora Ahora nosotros nos toca disfrutar, dejamos con nuestros compañeros más tarde y ya pues la semana que viene con novedades ¿verdad Manolo? La semana que viene estaremos con vosotros estaremos pues Teresa y yo con los informativos un tiempecito mientras los compañeros están de vacaciones y nada, pues nos despedimos y nos vemos la semana que viene en Televisión Marchena pero ya saben que mañana volveremos a estar con vosotros con imágenes de feria y ahora la programación mitual la retomaremos el próximo miércoles ¿vale? Muy bien Manolo Venga pues os dejamos con imágenes de este paseo del caballo de este concurso del caballo de la caseta San Isidro ¡Venga pues os dejamos! Cuando bailes la primera, cúchate con la maña de mi amor y al llegar la primavera, llévame en el corazón Hay revuelo de volante y una forma de bailar Y una forma de bailar Hay revuelo de volante y una forma de bailar Hay revuelo de volante y una forma de bailar Hay revuelo de volante y una forma de bailar Alegría en el semplante y un cielo para soñar Alegría en el semplante y un cielo para soñar Crúzate cuando bailes la primera Crúzate con la maña de mi amor Y al llegar la primavera, llévame en el corazón Hay fragancia de azar y estrella de madrugada Y estrellas de madrugada Hay fragancia de azar y estrellas de madrugada Hay fragancia de azahar y estrellas de madrugada Y estrellas de madrugada Hay cortinas de lunares y guitarra con paz Hay cortinas de lunares y guitarra con paz Crúzate, cuando bailes la primera Crúzate con la maña de mi amor Y al llegar la primavera Llévame en el corazón Hay luces de farolillo y caseta donna Y caseta donna Caballo y caballista y al velo sobre el real Caballo y caballista y al velo sobre el real Crúzate cuando vaya en la primera, crúzate con la maña de mi amor Y al llegar la primavera, llévame en el corazón Llega la feria, llega la feria, llega la feria, llega la feria, se baila sevillana, llega la feria, se baila sevillana, todo se aleja